¿Qué tal, Rikis? ¿Cómo están? Les saludó su reportero estrella, el más paloma, rodillas de gallo. Y como era de esperarse, el día de ayer salimos a las calles. Podemos observar en esta fila que por ahí está Neto Sanabria haciendo fila ya para ir a votar. A este cipote no le importa ir en la fila y viendo por nub en su teléfono, porque por ahí se escucharon unos gritos, dijo que el de una cipota es algo desesperado. Aquí podemos ver al Rikis haciendo fila. Buenas, don Neto, ¿a votar bien? No, a comprar las tortillas, me mandó la niña Mari. Sí, pues sí, ¿qué más? Pues sí, pota, pota más relaja es esta. Vaya, mire, allá en la esquina, allá atrás, están ofreciendo piernas de pollo campero, por si usted quiere, pues sí, va a votar por arena, ¿verdad? O si quiere votar por el frente, allá están ofreciendo mantas y guacales. No, ni mierda, ya saben por quién voy a votar, pues por la mera palomada, ¿va? Por la N, y no la de Neto Menzo, ¿va? La de N de Nayik, amárrense el bloomer, porque se prendió este volado, dice. Va a ser verguiza, sí, pota. Es buena onda, va, Neto, vergón, órale. Vaya, se han perdido aquí, don Neto, por favor. Escuchamos unas palabras de su excelencia, el presidente más paloma de toda la historia, Nayik Tukele. Don Neto, por favor, de estar viendo porno. También Luisillo, el pillo, un día anterior vino al pavis y aquí les dejamos unos detalles. Cómo no, amárrense el bloomer. Qué vergón, aquí, hola, hola capos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí el mero rey palomo. Qué vergón está aquí, qué bonito, qué chulada. Me dijeron. ¿Se puede tomar una foto con usted? Bienvenidos. Sí, a huevo, a huevo. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Está ver, está ver con el pichele. Hombre, qué padre. Qué rico el clima. Qué vergón. El salvador, miren. La mera palomada. Primera foto, primeros videos. Aquí afuera. Está rico, riquis. Qué bonito, qué chulo. Me voy a subir ahorita a esta camioneta. Yo creo que esta mochila, sí, en la cajuela, por favor. Sí, cómo no. Ey, vení para acá, Chele. Ey, vos te querías tomar una foto. Hola, saludos. ¿Se la puedo tocar, don Luisito? Claro. Don Luisito, le pedimos una rigua tostada. Le pedimos dos cupos de revuelta. Una de queso con lo rojo y un chocolate. No sé si le parece, don Luisito. No se pudieran tacos. No tacos, no hay aquí más. Ey, Cerote, no ha probado el chaparro. A huevos. Ahí está el chaparro. Ah, pero con ese tabacar con el fundillo de fuera. Vamos a probar. Vamos a poner una talega. A huevos. El de fuerte va a ser talega, no jodas. Va a disculpar, don Luisito, que nosotros veníamos a almorzar, pero aquí en los restaurantes de aquí siempre hay que esperar cuatro horas, ¿verdad? Sí, te quedan las cuatro, ¿verdad? Ya tengo. Ya tenemos filo. ¿Qué onda con la comida, mis capos? Yo ya tengo hambre, mis pillos, mis capos, tengo hambre, tengo filo. Hábanos unas peritas que solo están calentando las tortillas y las riguas. Pídanos unos enredos, hombre. Si tenemos hambre, tenemos bajón. Aunque sea unos enredos ahí de entradita, con chorizo ahí, pues sí, de todos modos. A huevos, mi capo, mi chiripillo. Pillo, pillo, loquillo. Tenemos hambre. Vale, verga, men, men.